hola amigos bienvenidos al canal soy walter arce 7 y hoy les traigo la ubicación como todos los días de madame nazar vale espero que disfruten del vídeo si estás suscrito al canal genial sigue ahí si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos o y y y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy Walter Arce7 ¡Chao!